¡Muy buenas a todos! Ya conocemos los concursantes de la próxima edición de Tu Cara Me Suena. Y es que muchos me lo estabais preguntando que hiciera un vídeo hablando del casting de la séptima edición, la siguiente edición de Tu Cara Me Suena. Así que nada, traigo el vídeo, voy a dar un poco mi opinión de cada uno de los participantes y qué papel puede jugar y qué es lo que espero de cada uno en esta nueva edición. Comenzamos con la primera concursante, el primer nombre que salió a la palestra confirmada, Soraya Arnera, la cantante que nos representó en Eurovisión 2009. Ya ha estado varias veces invitada en el concurso, no es extraño verla concursar. A mí particularmente lo agradezco, me parece muy bien. Soraya me cae muy simpática, me parece una grandísima artista que creo que puede dar bastante juego. Creo que a la hora de imitación y tal puede estar bastante bien, me genera expectativas bastante positivas. Y en principio puede convertirse en una de mis favoritas, ya veremos cómo desempeña el concurso, pero en principio muy positivo y me alegra ver a Soraya jugando y participando en este concurso. Seguimos con José Corbacho, en este caso guionista, actor, cómico, director de cine, hace un poquito de todo. Yo lo recuerdo principalmente por Homo Zapping y en este caso tengo que decir que estoy un poco entre medias, ni fun ni fa. No lo he seguido mucho, no lo conozco demasiado, pero creo que puede tener un punto muy positivo porque su carácter, lo hemos visto en otros programas de televisión y tal, suele ser bastante gamberro. Y eso es muy importante porque este concurso no solo necesita un cómico, sino también alguien gamberro, alguien que se salga de escena, que haga quizá un poco más de locura. Puede venirle bastante bien ese personaje a José Corbacho, no sé cómo lo hará a nivel vocal, a nivel de imitación, no sé por dónde irá. Si hará algunos shows serios y hará cosas buenas o simplemente será cómico, hará tonterías, no lo sé. Pero bueno, no es un nombre que me llame mucho la atención, pero creo que ese puntito gamberro lo puede dar. Seguimos con otro concursante confirmado, Carlos Baute, el cantante venezolano, también se suma, ya estuvo como invitado en el programa. Y en principio me genera mis dudas, particularmente me parece, no sé, me cae simpático, me parece que canta bien, el chico se mueve, tiene su punto, pero no sé si realmente va a imitar bien o no. No es que desconfíe, pero no sé por dónde va a ir. Sí que me gusta su participación, pero quizá no es de mis grandes favoritos, ya veremos cuando empiece el concurso, pero por ahora lo dejo ahí intermedio. Seguimos con otro concursante, Bryce F., el actor que da vida a Paquita Salas, que ya estuvo también como invitado en la anterior edición, que a mí particularmente me gustó mucho como hizo la imitación de Paloma San Basilio, porque era muy complicado y más siendo un hombre, y creo que lo defendió muy bien. Estoy también un poquito ni fu ni fa, porque en principio tampoco lo conozco mucho, yo no he visto a Paquita Salas, no sé hasta dónde puede llegar, pero sí que tengo una cosa que a mí particularmente me ha llamado la atención, y es que Tu Cara Me Suena suele premiar a las chicas jóvenes guapas para darle la oportunidad. Está empezando, vamos a intentar revitalizarle la carrera porque todavía no he despuntado, no sé qué, pero me alegra mucho que en este caso hayan dado la posibilidad, no a una chica joven guapa, sino a un chico, en este caso actor, y bueno, con un físico diferente, y me parece muy bien, muy acertado. Es decir, ya está bien de la típica cantante guapa en salida de Talent Show, vamos a darle la oportunidad. No, también otra gente joven que se lo merece, y en este caso por ello estoy contento. No sé cómo será, también sé que es muy espontáneo, un chico que puede dar mucha vida en el concurso, y a ver lo que sabe. Otro nombre que también resuena y que para mí fue tremendo cuando salió confirmado, Anabel Alonso, la actriz, una de las más carimáticas que tenemos en la actualidad en España. Genial, es decir, que apueste por jugar, por divertirse en este programa, me parece increíble y que lo podamos disfrutar. No sé cómo lo hará, no sé cómo lleva la canción, la imitación, no sé exactamente, la conocemos obviamente sobre todo por comedia, también algún drama, también le puso la voz a Dory, es muy conocida, pero no sé hasta qué punto va a llevar la imitación, la música, el baile... Ya veremos cómo sale por ahí, pero me parece un acierto y de lo mejor del programa va a ser Anabel Alonso. Seguimos con otro nombre, quizá el que menos conozco, y es Jordi Cole, que es actor también de musicales, de teatro, de televisión, ha hecho series... Quizá tiene un perfil muy parecido a Miquel Fernández, ya veremos cómo se desenvuelve. A mí particularmente es el que menos me llama la atención y el que primero así, por así decirlo, es un poco el que no voy a prestar atención porque realmente no lo conozco y no sé... a priori así no me llama, pero obviamente le voy a dar esa oportunidad y si semana tras semana va haciéndolo muy bien y me llega a sorprender, pues por supuesto también lo puedo tener entre mis favoritos. Pero por ahora se queda un poquito ahí en... como el... tu carro no me suena todavía. Y seguimos con otro nombre, en este caso que también ha llamado mucho la atención, entre la gente joven, Mimi Doblas, Lola Índigo, también participa en Tu Cara, me suena, me parece un acierto. Primero, para llamar la atención de esa gente joven, de esos seguidores de OT, sabemos que Mimi participó, no parece un triunfo, fue la primera expulsada, pero aún así es de las que más simpática está cayendo, la que en las redes sociales se lleva muy bien y sobre todo el éxito que está teniendo con su canción y con su grupo este verano. Con lo cual, bien, a mí particularmente me cae muy bien y creo que puede dar muy buen papel, no solo a nivel vocal, sino también a nivel de baile, de escenografía, ya lo veremos, pero puede ser también un peso importante del concurso y a ver lo que ocurre. Seguimos con otro nombre que también a mí particularmente me ha encantado verla aquí y espero que lo haga genial, María Villalón, la ganadora del primer Factor X de España en 2007 y particularmente tengo que decir que me alegro muchísimo, no solo porque me cae muy bien y canta muy bien y creo que, porque creo que se lo merece, es decir, creo que es una chica que para bien o para mal o no ha tenido mucha suerte o por lo menos no hemos podido disfrutar de ella a nivel de televisión, de música, creo que ha tenido muchas piedras en el camino o que no lo ha tenido tan fácil como otras personas y creo que esto puede ser una oportunidad increíble, no solo para ella, sino para nosotros, para que volvamos a recordarla, para que mucha gente joven que quizás no sepa quién es la pueda conocer, pueda mostrar su valía, porque de voz esta chica, bueno, es tremenda y me parece que puede dar muchísimo juego y como lo haga bien, no sé que imita porque no conozco a nivel de imitación, pero como lo haga bien se puede convertir en una nueva Rocco perfectamente porque ya te digo que de voz anda sobrada y canta de todo y todo lo hace muy bien. A ver lo que ocurre, pero yo ya digo y me mojo que sin conocer todavía nada, a priori María Villalón es mi gran favorita a ganar esta edición, nueva edición de Tu cara me suena. Y por último cerramos con el último confirmado, apenas en los últimos días ha salido Manu Sánchez, el cómico sevillano, presentador, guionista, en este caso tengo que decir que yo estoy muy contento, primero porque lo conozco bastante bien, ha tenido muy poca repercusión quizás en la televisión nacional, pero en la televisión de Andalucía la verdad que es muy conocido, una cara muy importante y muy llamativa y a mí me gusta mucho su humor, yo comprendo que a todo el mundo le puede gustar, incluso a la gente que diga ¿qué hace ese tío en este programa? Pero particularmente creo que puede dar un punto diferente, no solo es humorista sino que también es un chico muy inteligente y creo que lo va a hacer muy bien y me alegro muchísimo de verlo en este concurso y creo que puede dar mucho de sí y yo encantado, así que muy contento. En global puedo decir, y como que suena un poco mal, que me parece mejor casting o por lo menos me llama más la atención y me genera más empatía y más ganas de ver el concurso este año que el año pasado, que ya sabéis que yo lo sufrí, sobre todo en la última etapa porque no se terminaba el concurso y yo estaba ya abargado porque me aburría soberanamente, lo tengo que decir, espero que este año no ocurra así y que el nuevo casting me atraiga mucho más y que realmente veamos un concurso más veloz, más fuerte, con mejores imitaciones y en conjunto un mejor show televisivo. Y por supuesto podéis comentar todo lo que queráis sobre los concursantes, el casting, cómo lo veis, os gusta, cuál os llama más la atención, cuál es vuestro favorito, quién creéis que podéis sorprender, todo lo que queráis por supuesto en los comentarios. Si os gustó el vídeo pues dadle a like y por supuesto iré subiendo cositas durante estas semanas, el verano es mortal, estoy sudando, estoy que no puedo más porque grabar en verano es horrible, pero bueno, poquito a poco iré trayendo más cositas. Nos seguimos viendo aquí en mi canal, ya sabéis podéis suscribiros si así lo queréis y cuando empiece obviamente la temporada de Tu Carmen Sena iré trayendo como siempre el especial semanal analizando cada gala. Así que nos seguimos viendo aquí en RandomsFailblog.